Queridos hermanos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quiero invitarlos especialmente el próximo martes 26 de septiembre a las 17 horas en Plaza Constitución. Vamos allí a celebrar la misa en la que vamos a pedir por una sociedad sin excluidos y sin esclavos. Vamos a rezar la misa contra la trata de personas. Una misa que ya venía rezando el Cardenal Bergoglio de hace varios años y queremos volver a darle mucha fuerza porque queremos especialmente rezar y hacernos cargo como sociedad de que le decimos no a la trata de personas. Siéntanse todos especialmente invitados. Martes 26 de septiembre, 17 horas, Plaza Constitución. Los esperamos.